De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando De la sierra morena, cielito lindo vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando Y como dice Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Y como dice Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones De domingo a domingo, cielito lindo te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo te vengo a ver Cuando será domingo, cielito lindo para volver Y como dice Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo los corazones